Ayudarlos con algunas políticas activas, ellos vienen porque están trabajando mucho con la minería, como centro logístico, también están trabajando con la obra pública, y la verdad es que son 20 familias más que tienen trabajo hoy en Catamarca y eso nos enorgullece que venga una empresa de Córdoba a instalarse acá. Es muy importante el crecimiento de Catamarca en relación al tema del empleo. ¿Por qué dijo lo de los empleados recién? ¿Hay que cuidar el empleo? Hay que cuidar el empleo porque hay gente que son momentos muy complicados, complejos, no son momentos para estar en la calle, son momentos para estar sentados, dialogando, eso le proponemos nosotros, como Martín, que también le propone al gobierno nacional que hablemos de producción, que hablemos de industria, hoy lo charlábamos con Sebastián, creo que son momentos para dialogar, no son momentos muy fáciles. Mire, yo le decía que Catamarca en enero y febrero, entre la recaudación nacional proyectada y la recibida hemos tenido una disminución de 17.000 millones de pesos. A pesar de todo, seguimos pagando algo de vivienda, seguimos pagando, está todo parado, de la nación nos recibimos cero pesos. Pero bueno, yo también comparto que la solución es una mesa de diálogo, que bueno, esperamos los proyectos que van a venir del gobierno nacional, que no los tenemos, pero bueno, charlábamos con Sebastián, si no hablamos, si solo hablamos del déficit cero y no hablamos de la industrialización del litio, de las relaciones que tienen las provincias, no hay que olvidarse que la coparticipación son derechos de las provincias que le da a la nación la potestad de administrarlo. Pero los fondos son de cada provincia y bueno, nosotros vamos a defender Catamarca y pensamos que el diálogo es el camino, como lo están haciendo algunos gobernadores. En ese sentido, estamos convencidos que también hay que pensar en la producción, la industrialización, la agroindustria, las economías y el conocimiento. Gobernador, en materia de vivienda, se conoció un reclamo ya en el IPB formalmente por parte de los vecinos de Valle Chico. Sí, estamos estudiando. Mañana voy a tener una reunión con el ministro de la Vivienda, también a las 9 de la mañana con el ministro de Servicios Públicos, porque bueno, la nación ha retirado todos los subsidios. Catamarca es una de las provincias que estaba al día con Camesa, tenía un descuento por el pago en tiempo y forma, ahora se ha anulado ese descuento, están hablando de sacar todos los subsidios. Bueno, estoy viendo, hoy leía que Córdoba está viendo de hacer algo con el pago de la... Bueno, pero lamentablemente si no crece la economía, bueno, vamos a tener problemas. Entonces, yo creo que hay profesionales que tienen responsabilidad y que tienen trabajo. Yo digo que lo cuiden, porque bueno, vamos a tomar las decisiones que nos marca la ley y aparte estamos evaluando y vamos a tener una reunión en los próximos días, porque bueno, dentro de la extraordinaria, también estamos pensando si esto sigue así, enviar una ley, un proyecto de ley sobre emergencia económica. Se hablaba de la posibilidad de un incremento en el valor de la cuota de un 600 al 800%. No, no, lo que pasa es que hay gente que está pagando 1.500 pesos, o sea, no se puede mantener una vivienda con 1.500 pesos, eso lo vamos a evaluar. Caso por caso. Caso por caso, obviamente que ya hay provincias que ya han tomado la decisión de elevar la cuota, nosotros no hemos tomado, Tucumán. Bueno, usted calcule que el precio del colectivo, creo que en Córdoba está en 700 pesos, nosotros lo tenemos en 250, porque bueno, se ha retirado el Estado Nacional de la provincia. Y en ese sentido, creo que hay que dialogar con el Gobierno Nacional, que hay que apostar, supongamos, a Catamarca está muy interesado en la ley de grandes inversiones, ayer hemos estado con Glencore, con otras empresas, nos interesa el sistema de grandes inversiones que ha planteado la Nación, si en el caso es necesario, lo vamos a apoyar con los legisladores, pero necesitamos un acuerdo nacional con los gobernadores, para poder después hablar con los legisladores nacionales, tanto de nuestro espacio político, como del espacio político. Si Nación no manda más fondos, o sigue reteniendo fondos, ¿Catamarca puede tomar una acción en decir, algunos fondos no los mandamos, o agrandamos las regalías, o tomar alguna medida, alguna determinación? Bueno, con la minería está bajando el precio del litio, el precio del producto porque se está enfriando la economía, y por otros proyectos que están, digo, empezando a producir litio, hay que ser muy cuidadosos con la minería, hay que ser muy cuidadosos con los inversores, nosotros pensamos y estamos convencidos que hay que hacer un acuerdo, hay varios gobernadores que estamos, digo, en la línea, bueno, nos han convocado el viernes pasado, y hemos estado las 24 provincias, 23 provincias y CABA representadas, o sea, la voluntad de diálogo del gobierno nacional y del gobierno provincial está, estamos esperando la redacción de los decretos, en la cual nosotros he pedido que se incorpore en la ley, como ya lo tienen muchos países, de electromovilidad, eso es muy importante, en lo que significa la transición energética, que Catamarca puede hacer mucho. ¿El gobernador le ha solicitado una audiencia al presidente de la nación? ¿Se va a reunir nuevamente con él? Bueno, le hemos solicitado una audiencia, pero bueno, hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta, la verdad que el diálogo es el camino para la solución de los problemas, estamos dispuestos al diálogo, creo que hay que hacer una agenda, como dicen algunos gobernadores, también hablando de la industrialización y la producción, porque bueno, son de las economías del conocimiento, es una agenda que, bueno, hay una ley que habla de eso, que es la ley de grandes inversiones, que bueno, queremos ser parte del anteproyecto de la ley de grandes inversiones, que obviamente que le conviene a Catamarca, porque no sería solamente para la minería, sino sería también para la agroindustria y para otros eventos. Gobernador, por último, ¿se va a tratar el DNU del presidente Millet en el Senado? ¿Habló con los senadores de Catamarca? ¿Cuál va a ser su postura? Bueno, lo que pasa es que, bueno, es un tema que viene ya hace mucho, la verdad que no he hablado con ellos, creo que llevamos tres meses de mi nuevo mandato, de mi segundo mandato y mi último mandato, y el gobierno lleva más de tres meses de trabajo. Yo creo que si hubiéramos logrado una agenda, digo, que tenga en cuenta leyes puntuales, como ser el tema de grandes inversiones, el blanqueo, creo que hubiéramos avanzado, pero bueno, la verdad que en ese tema, usted lo ha podido observar, es que para ahí todavía no tenemos respuesta, entonces estamos tratando de tener respuesta en algunas necesidades. Gobernador, cortito, brevemente, ¿hay algunos hospitales hoy con medidas de fuerza, algunos sectores de la administración pública? Nosotros ya vamos a tomar las medidas que marca la ley. ¿En eso en relación a cuidar el empleo? En eso en relación a cuidar el empleo, porque hoy el que tiene un empleo lo tenemos que cuidar, porque, mire, si yo les digo que en los primeros dos meses hemos tenido una caída de la recaudación del orden del 17%, que son 17.000 millones de pesos, y Catamarca sigue pagando al día, no hemos emitido bonos, estamos tratando de mantener la obra pública, bueno, indudablemente los ministros van a empezar a tomar las medidas. Y aparte, nosotros creo que el lunes, después de conocer la inflación, se juntan primero el Poder Judicial con los poderes legislativos para el seguimiento de la crisis, que eso es algo con el Tribunal de Cuentas. Y segundo, estamos evaluando, enviar una ley de emergencia económica, porque la situación... Miren, nos hemos hecho cargo de 45 pacientes oncológicos, que antes lo hacía la Nación. Digo, el subsidio del transporte, bueno, ustedes ven, Córdoba está en 700 millones, nosotros estamos pagando el subsidio. O sea, creo que es momento de que los sindicatos, los representantes formales, sean los que tomen la decisión. Y si no, bueno, el Estado va a tener que tomar las medidas que tiene que tomar.